Le decíamos recién a toda la gente que estaba en GB Deportes que es un día muy emotivo para todos los que amamos el deporte en general y el hockey en particular. Un orgullo para la gente de Lincoln, que ahora sean dos canchas de CEP sintético. Pero más que nada lo que nos pasa a nosotros es lo que les pasa a ustedes. ¿Qué sienten hoy que están dando este paso tan gigante, gigante para lo que es la historia del deporte del linqueño y para la historia del deporte del hockey? Cuéntenos. ¿Cómo andas, Gabriel? Gabriel, para el que no sabe, un ex jugador del club. Y bueno, sé que está tan emocionado como nosotros porque realmente lo siente y se te ve así, Gaby. Mirá, esto es un paso fundamental, pero era imprescindible. Si nosotros queríamos seguir practicando hockey y seguir haciéndolo en forma competitiva, no había otro camino. Por suerte, encontramos 15 locos que entendieron esto que nos pasaba. Se pusieron el proyecto al hombro y estuvimos hasta hoy, y seguramente vamos a seguir un tiempo más para que se termine todo, luchando por ese sueño. Y bueno, lo hemos logrado y por eso esta alegría, y esta emoción y esta satisfacción, viendo darle la cara a las nenas te das cuenta de que, bueno, te logró lo que queríamos. Las felicitaciones, Guille. Ahora pasamos a Damián, pero recién decía que cuando uno piensa en hockey, en Lincoln, piensa en vos, piensa en Marcela Pinardi, piensa en, nombré a tres o cuatro personas más, pero yo te decía el otro día, cargándote, la verdad que después, no me animo a hacer el chiste acá, pero yo, no lo hagamos, no lo hagamos. No lo hagamos. Él sabe el chiste que se lo hice, después un día capaz que me habilite y lo hago, pero bueno, Guille, te les felicito porque fuiste un iniciador, un precursor, y estuviste en todo el proceso del hockey, de la historia de Lincoln en relación a este deporte, y bueno, te felicito nuevamente. Damián, estuve desarrollando un poquito de tu función, y me imagino que tu emoción también, a mí me gusta que hables más que nada, después nos ponemos más en la parte minuciosa de cómo fue todo, pero de las emociones, de cómo te sentís, qué pasa por tu cabeza y tu corazón en este momento que estamos pisando la cancha. Es muy difícil, muy difícil explicarlo con palabras. Son sensaciones muy fuertes, emociones de todo tipo, una alegría inmensa, una felicidad, hasta la angustia de haber llegado hasta acá, y largás todo en este momento, porque fue un sacrificio muy grande. Y como decía Guille, la felicidad de ver todas las chicas y la familia acá, vale la pena. Para nosotros esto es felicidad plena. Es un lindo título, un lindo título para lo que pasó acá. Te valió la pena todo eso, todo eso, todo. Sí, porque hemos pasado muchas cosas, muchos insabores, muchas angustias, muchas amarguras, muchas alegrías, pero todos sostenidos dentro de un grupo como este, maravilloso, que pudimos hacer posible esto, gracias al aburrón equipo. Formamos un gran equipo fuera de la cancha, para que hoy dentro de la cancha, Guille como coordinador y los demás profes, puedan armar los otros equipos. Pero sin ese equipo fuera de la cancha, no hubiésemos podido lograr eso. Seguro, seguro, por eso hablábamos de los protagonistas de la jornada, y hoy es una jornada en la que los protagonistas no se limitan adentro de la cancha, sino que cada uno de los que forma parte de la historia del hockey, de Lincoln y del Inqueño en este caso, y de los que rodean el hockey, se tienen que sentir un poquito, cada uno de su lugar, un poco protagonista. Así que bueno, no los entretengo más, yo sé que está por empezar el partido, nos están esperando a nosotros, de hecho. Así que, felicitaciones y mil gracias. Gracias, Kiko, gracias a vos. Muy amable.